1. Y luego fragmentos sueltos. Entonces como me da mucho pudor, se me hace sentir más débil. Bueno, comienzo. Anda, putilla de robor helado. Venga, vamos a guiarlo. Siempre escojo la mesa de la esquina. Uno debe caminar en estos sitios con decisión. El semblante importa, en especial cuando se trata de intimidar a los asaltantes y a los mayapitos. Se debe tirar rostro para que las putas más salvajes se acerquen. Ellas tienen habilidades para escoger al macho que las tratará peor. Un delicado sin filtro es indispensable para que las chicas se aproximen limpiando el piso con sus tapones pasados de moda. Y pidan tabaco, enseguida fuego. Siempre el fuego. Federico, lo importante es el fuego. Siempre. Checo el panorama. Los hombres gordos llevan a media nalga sus pantalones estrechos. Se besan en la barra. Las mujeres del local reen a pierna suelta. Se burlan de una pareja de vestidos que ensaya sus mejores pasos en la pista de baile. Pinches putos. ¿Qué sería de las cantinas sin su alegre nostalgia? Y el mesero pone una caguama en la mesa. Luego un cenicero roto me acompaña. ¿A poco nada más traes uno? Pregunta. Extiendo la cajetilla para que la puta tome uno. Para que sienta que llevo el control en su trabajo. Para que sienta que yo estoy en su vida. Y el encendedor pregunta. Hoy no alcanzó más que el paraceriguitas, reina. Un chispazo después ya estamos agarrados de la mano. Ella pide una corona y yo sigo con la boca pegada al envase grandioso de caguama. La música hace que la puta, quien solo se ha limitado a frotarme el dedo índice de la mano, intente oficializar nuestro idilio. Me llamo Glárez. Y tú, Federico, para ti, Morena. Veo en su sonrisa deslucida un brillo más allá del cotidiano. Agarro su muñeca y descubro que maduras deshigaron su antebrazo. Mi lengua se encarga de marcar las líneas de aquella mano áspera. Gladys deja que mi agua de mar la inmune. Me quieres comer, chiquito. Beber como a un trago de ron, Morena. La rocola no hace más que repetir. Ven y devórame otra vez. Devórame otra vez. Esa frase es un mensaje ineludible. Vamos por sus muslos como si fuera la última gota de alcohol en este sitio. ¿Por qué todo el mundo se fascina con esta escase incalculada de edificaciones? ¿Cómo se construyó esto? ¿El silencio, la que se abunde? ¿El instante en que yo me bendiga? ¿Cómo se bendice una edificación que asusta? ¿Ser indisible en eso consiste a habitar esta ciudad? Intento, pero no me queda tan bien después de todo el traje de insignificancia que he visto. Yo vine aquí con la promesa de perderme, de hundir mi nombre, mi historia y enterrar cualquier señal de mi existencia como todos. Hundirme, estoy de pie para completar el círculo sugerido por soledad, porque yo soy soledad, de pie ante mi sombra. Repito estas frases que dibujan la orfandad que no sé cómo controlar, no se come, no. Y digo, tiro este corazón porque es madera seca y es buena para mi alrededor. Así me dejaron en este sitio, militares, dos militares, es lo único que veo, brindan, se toman de la mano y se besan. Hay un tipo ahí enfrente con un vestido, un señor entrado en años y jadreos, un rigo de jejeño y chamarra negra. Su pantalón le queda muy ajustado, no sé si acaba de llegar, pero sé que lo he visto en otro sitio. Es como cualquiera, alguien extraviado incluso de sí mismo. ¿Cuántas cervezas llevo? La verdad no importa, el frío ya cala, la cerveza de pera se requiere y se requiere fría. Hoy pienso encontrar a una chica otra vez, me encantan las mujeres borrachas, locas, desquiciadas. Aquí no hay ninguna, solo soldados. Una chela, primo, grito para que alguien me atienda, pero el barro se limita a poner sus labios en la boca de un gritar borracho. Saca su cartera y ve, y ve si trae dinero o no. Primo, repito, por fin sale de la barra con la corona en la mano, su mano caída lo evidencia. ¿Dónde vine a meterme? Hay quienes, gritó, me dice, no soy la rulera. No grites, ajá, pago y me callo. Me importa un pito, este mujercito presuntoso, uniformado. No más porque es un soldadito, le hace la corte, se siente divina, se siente parte de un aparato judicial que le destroza. El hombre del bigote saca una pistola, varios tipos jalan al soldado de la barra, baja la cortina de la cantina. Esto no es normal. Y el cabrón se quita la chamarra, le da unas cachetadas al soldado. El barro man, coqueto, trata de ayudar a ese hombre, pero los tipos lo empujan. Pregunto con la vista qué chingados pasa, pero nadie me devuelve la mirada. Así pasa en estas circunstancias, nadie te devuelve la mirada. Mi adrenalina opaca a la borrachera que cargo. Esos hombres le bajan el pantalón al soldado. Lo ponen boca abajo sobre una mesa de metal. El tipo del bigote se baja al cierre, solloza el soldado, gime la mesa de china. Y ese sonido me indica peligro. El próximo eres tú, Federico, corre, piensa. Pisco una ventana, pero no hay, el baño no hay, la cortina de metal. Creo que pienso, corro, abro y me lanzo. Me pongo de pie, trato de levantar la cortina. Un tipo intenta detenerme, le doy un golpe. Creo que salgo, me raspa la cortina. Estoy en el piso, alguien trata de jalarme, pataleo. Atravieso una avenida, por fin, no sé a dónde ir, pero avanzo. Así ha sido mi vida. Siento que mis piernas laten, laten, bombean pánico. Los rechineros de la mesa están en mi mente. Corro, entro a calles vacías. Salgo de mí mismo para entrar al rechimido de esa mesa. Pobre hombre, pienso en Dios y le agradezco porque pude ser yo. Me detengo bajo la luz de un paro, las campanas de la iglesia repican. Y creo que Dios también sodomiza a los suyos. Enciendo un cigarrillo y tiemblo porque creo en Dios y creo en los hombres. Y a veces, Federico, a veces es necesario sufrir un poco. Soy miedoso, un maldito miedoso. Todos somos indefensos. Siguen caminando como yo. Veo el detrero de un hotel. Y entro, un bordo barbudo con el cigarro en la boca, ordena que la registre. Pago por tres días, pero no sé si tengo tres días. Recibo la llave. El pasillo se ve bastante deteriorado. Hay cucarachas rondando el techo. Sinónimo de vida, finalmente. Las escaleras de madera rechinan. Y pienso en el soldado. Creo en Dios. Y sé que a veces es necesario maltratar a los hombres. No sé si le ponemos ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Como yo soy un ferviente seguidor del poeta de Latinoamérica que no es pellecer... Gracias. 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 Gracias.